Las embolse para que no se reventaran Ah, es la sandía esta Y ahí también se me iba a mata de maíz para que no le hiciera sombra al tomate Ok Aquí estamos viendo, ¿cuál es su nombre señor? Ignacio Gutiérrez Ignacio, aquí estamos en la casa de Ignacio Y nos está mostrando ahorita lo que son los huertos Huertos que gracias al PESA A la Agencia de Desarrollo Rural de ahí de Lerdo se instalaron Ellos recibieron capacitación ¿Por parte de quién recibieron capacitación de charolas en tomate de semillas? Ah, pues del ingeniero Cartema Ah, gracias, gracias Y aquí estamos viendo, me dice que la semilla esta es de la que les dio el PESA Sí, el PESA, de las que me trajo usted Ok ¿Cuántas charolitas pusiste o macetas? Pues dos macetas de tomate y una de chilaca Aquí estamos, voy a dar una toma de chilaca Acá estamos viendo lo que es chile chilaca Y luego ya estamos viendo todo lo que es tomate Él me mostraba ahorita unas plantitas de sandía Aquí lo estamos viendo Y nomás están en los costales para que no se caigan cuando ya se terma de grandes Ah, ok La sandía, el fruto de la sandía está en costal para poder soportar porque las puso de guía Y él puso los costalitos para soportar por ahí el peso de la sandía Bueno, buena idea Sí Una idea más para el PESA Aquí estamos viendo lo que es pues el huerto Él hizo toda su instalación ¿Cuánto te llevó a hacer la instalación para el huerto, el cercado? Ignacio No, pues este lo cargué yo en burro, locotillo Sí Para hacer el coralito Ok, correcto Sí No, pues desde Siete Zacates, municipio de San Juan de Guadalupe Que en la casa del señor Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, estamos viendo ahorita lo que es las hortalizas en lo que es el tomate Sí, nomás que ahorita se está pudriendo ya mucho tomate porque ¿Por humedad? Pues lo humedad y no le puse las horquetas que me dijeron Porque pues los estaba esperando No, pues es parte del trabajo Bueno, esperemos que esta semana ya no llueva tanto y se recupera un poquito Buenos días señora, ¿cómo ha estado? Bien